Música Es el mar que me busco Señor, te necesito Señor Yo te busco, yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco Recibe en mi adoración Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Recibe en mi adoración Yo te busco 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 Amo más que a mi ser Te adoro Te necesito Amo más que a mi ser Te quiero pasar a la presencia del Señor Y el altar está abierto Solamente quiere el Señor que abra tus corazones Amo más que a mi ser